Bolívar y Genelton, vamos a revolcarnos en la arena Jackie, Jackie, Lance, valen la pena, sonando diferente Vamos niña, ven, di a mi habitación, ven conoce mi cuerpo No seas tímida, entra a mi cuarto, esa noche quiero acción Vamos niña, ven, di a mi habitación, ven conoce mi cuerpo No seas tímida, entra a mi cuarto, esa noche quiero acción Entra mami que estoy ready, no me temas, no seas débil Quiero hacerte fuerte de mi, no voy a tirar con tu tenis Entra mami que estoy ready, no me temas, no seas débil Quiero hacerte fuerte de mi, no voy a tirar con tu tenis Aunque se moleste papi, vamos, ven, di a mi papi Quiere eso que quiero mami, ven, di a ti con tu tenis Ya no me temas y súbete a la cama, sé que tú quieres estar aquí con calma La protesta es fuerte, me llevas a la lona, primero gatita y después leona En mi habitación no hay mucha campaña, cama inside con corsas de escena La luz de la luna, pista a la playa, para pasar una noche perfecta Vamos niña, ven, di a mi habitación, ven conoce mi cuerpo No seas tímida, entra a mi cuarto, esta noche quiero acción Vamos niña, ven, di a mi habitación, ven conoce mi cuerpo No seas tímida, entra a mi cuarto, esta noche quiero acción Nena, mis caricias valen la pena, soy tu caviar para la cena Girl, vamos a revolcarlo en la arena, soy tus pilates, tú mi morena Nena, mis caricias valen la pena, soy tu caviar para la cena Girl, vamos a revolcarlo en la arena, soy tu pilates, tú mi morena Vamos niña, ven, di a mi habitación, ven conoce mi cuerpo No seas tímida, entra a mi cuarto, esta noche quiero acción Vamos niña, ven, di a mi habitación, ven conoce mi cuerpo No seas tímida, entra a mi cuarto, esta noche quiero acción